El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. Qué gusto saludarlos en Vida Cooperativa. Esta vez vamos a hablar muy a propósito del fin de año de las compras compulsivas que en varias ocasiones terminan afectando la calidad de vida tanto personal como familiar. Ya regresamos. Con frecuencia se utiliza el término de compra compulsiva para referirse al acto de adquirir cosas que no necesitamos sin haberlo planeado. Esta actividad termina afectando la calidad de vida personal y familiar debido al endeudamiento desmedido que puede concluir en la banca rota, pero sobre todo a que se trata de un asunto de salud emocional. En esta época del año son muy usuales los compradores compulsivos, pues es una excelente excusa para comprar y regalar. Una persona se puede volver compradora compulsiva por varios aspectos. Uno de ellos es la parte psicológica, conflictos emocionales, carencias afectivas, baja autoestima. Todas estas crisis existenciales pueden llevar a una persona a volverse comprador compulsivo. Otro de los factores es la sociedad consumista que hay en el momento. Entonces a partir de allí las personas realmente se encaminan a trabajar más el tener que el ser. Las recomendaciones para un comprador compulsivo es, como primero, realmente es buscar ayuda profesional, buscar acompañamiento profesional a través de la psicoterapia. Es muy eficaz en estos casos de la conducta compulsiva. También hay algunas otras recomendaciones que los llevan a tener un control de sus impulsos, digamos, como identificar los momentos donde se encuentre más vulnerable. A partir de allí, cuando esté bajo efectos del estrés, de la ansiedad, digamos, de los problemas afectivos o emocionales, inmediatamente recurrir a otra serie de actividades, no ir a sitios donde le inciten a comprar compulsivamente. Por eso los invito a que en esta Navidad disfruten, en compañía de todos sus familiares, todas aquellas cosas que fortalezcan el ser. Según estudios psicológicos, los compradores compulsivos manifiestan cierto grado de angustia. Van a los grandes almacenes cuando se sienten tristes, solitarios, enfadados, frustrados, heridos o irritables, o bajo cualquier sensación implacentera o vacío interior debido a frustraciones o fracasos. Si usted es un comprador compulsivo o conoce a alguien que pueda hacerlo, pues una muy buena sugerencia sería visitar cuanto antes un especialista. Mañana los esperamos para compartir con ustedes algunas sugerencias a la hora de realizar un presupuesto útil cuando vayamos a planear las vacaciones de fin de año. Descanse. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.